Seguimos en cabeza, en este momento vamos a escuchar los delegados del Ministerio Público y les pido a todas las partes y a los públicos generales que guarden silencio porque es un momento que el Tribunal aprovecha para razonar sobre todo el planteo que hace. Una de las partes en su turno cuando la defensa está en uso de la palabra tampoco queremos que sea interrumpida por la otra parte. Entonces creemos que en el día de la fecha solo el Ministerio Público va a poder alegar vamos a continuar el jueves 13 toda la jornada porque la doctora Adriana Planal tiene otro juicio en la causa y el tribunal Cáceres va a ser la presidencia de Jasmín Cáceres. Bien, adelante Fiscalía. Muy buenos días señora Presidenta, excelentísimos miembros. Iremos alternando con mi colega en la medida que vamos poniendo los alegatos finales. Atrás de las pruebas producidas en este juicio oral y público se ha logrado demostrar los hechos acusados por el Ministerio Público y la participación de los acusados en el hecho punible de cohecho pasivo agravado. El tipo legal de cohecho pasivo agravado previsto en el artículo 301, inciso primero, tercera alternativa requiere desde el plano objetivo que un funcionario acepte un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro y que lesione sus deberes. O sea, primeramente tenemos que tener en cuenta que el autor debe tener una condición, en este caso la condición de funcionario y por otro lado los acusados hayan colaborado en el sentido de la complicidad en la realización del hecho. Seguidamente pasará a exponer las circunstancias que configuran los presupuestos del tipo objetivo. En ese sentido se pudo demostrar que entre el 1 de agosto y el 2 de octubre del año 2019 Sicto Fleitas Sanabria primeramente se desempeñaba como gerente del Banco Nacional de Fomento Supursal de Uruguayau, esto que implica que ejercía una función pública, el elemento exigido por el tipo legal. Y se demuestra con la documental 23, foca remitida por el Banco Nacional de Fomento. Entonces, Sicto Fleitas era un funcionario en el sentido del artículo 14, inciso primero, numeral 14 del Código Penal. De esta manera tenemos el elemento objetivo de autor requerido por el tipo legal. En cuanto al resultado típico, también tenemos que Sicto Fleitas aceptó beneficios consistentes en sumas de dinero a cambio del otorgamiento de créditos en el Banco Nacional de Fomento. Sucursal de Uruguayau. Y para el efecto, contó con la colaboración de los demás acusados. Vale decir, Milva Sanabria Montanía, Jesús Lejarraga y Milva Sabrina Fleitas Montanía. ¿Cómo ocurrió esto? Milva Montanía y en ocasiones Jesús Lejarraga captaban posibles clientes que eran de ciudades lejanos. Y aquí tenemos que hacer el siguiente hincapié. Al hablar de las reglas de experiencia, generalmente las personas acuden a las sucursales cercanas a su domicilio a solicitar un crédito y también son impulsados por sus propias necesidades o algún tipo de objetivo que tiene o plan que tiene una persona para solicitar un crédito. Sin embargo, en este caso, ¿qué ocurrió? Que los propios acusados buscaban las personas y los trasladaban o buscaban que se trasladen hasta la sucursal de Uruguayau para gestionar los créditos. Evidentemente que esto era motivado por un beneficio que ellos pretendían obtener a partir de los créditos obtenidos en este caso en la sucursal de Uruguayau. El siguiente paso en que consistía, una vez que se tenían identificados los posibles clientes y eran captados los posibles clientes, Milva Montanía contactaba con Sicto Fleita para ver la manera en que estas personas puedan acceder a los créditos. En ese sentido, le preguntaban acerca de la calificación que tenía el cliente, también el monto al cual podía acceder en los créditos, es decir, intercambiaban informaciones de carácter confidencial al que solamente podía tener Sicto Fleita en su calidad de gerente del Banco Nacional de Fomento Sucursal Uruguayau. Una vez conocida la situación de cada cliente, entonces a partir de la confirmación de Sicto Fleita, Milva Montanía y Jesús Lecarraga coordinaban con los clientes para que estos acudan ante el Banco Nacional de Fomento a solicitar los créditos. Asegurándoles que se les iba a otorgar el crédito y les solicitaban sumas de dinero a cambio de ese crédito que ellos les estaban prometiendo y les estaban asegurando que iban a conseguir en esa localidad en especial. Seguidamente, el siguiente paso, entonces el cliente llegaba hasta la sucursal de Iguiyahu donde Milva Montanía y en algunas ocasiones Jesús Lecarraga les esperaban frente al local mientras el cliente ingresaba a gestionar el crédito y luego al salir se reunían nuevamente donde le entregaban la suma que le correspondía la cual posteriormente era dividida con Sicto Fleita. Si el cliente registraba operaciones morosas que le impedían acceder a los créditos se planteaban dos situaciones en concreto. En primer lugar, Milva Montanía se encargaba de pagar la deuda para que el cliente pueda acceder al crédito o en otro caso Milva Montanía llamaba a la casa o al lugar donde la persona tenía una morosidad o una deuda pendiente de pago y solicitaba que se le borre del sistema Inforcom a los efectos de que pueda acceder a un nuevo crédito y posteriormente cumplir con el crédito pendiente que se encontraba ante esa casa o ante una expulsión. Una vez que el cliente recibía el crédito entonces Milva obtenía un beneficio económico que posteriormente era compartido con Sicto Fleita y esto ocurrió hasta el 2 de octubre del año 2019 fecha en que fue realizado el procedimiento de entrega alquilada es decir, de no haber sido este procedimiento quizás la conducta hubiese continuado porque esto venían haciendo repetidamente. Esta conducta realizada por Sicto Fleita con la colaboración de los demás acusados sin dudas lesionaba sus deberes. ¿Y cuáles eran sus deberes? A los efectos de conocer los deberes de Sicto Fleita es necesario conocer la naturaleza de sus funciones Sicto Fleita era un funcionario que manejaba información positiva y negativa relacionada al historial crediticio de una persona es decir, sabía las actividades crediticias que una persona tenía conocida todas las deudas o el historial de morosidad que podía tener una persona su nivel de endeudamiento en general los riesgos crediticios que representaba una persona esa información manejaba en su condición de funcionario es decir, Sicto Fleita tenía acceso a informaciones relevantes para el otorgamiento de un crédito lo cual le permitía a la institución tomar decisiones futuras acerca del otorgamiento o no y también a mitigar eventuales riesgos de morosidad que pueden surgir y como consecuencias del perfil de cada cliente. Al ser un dato crediticio evidentemente Sicto estaba obligado a guardar secreto sin embargo, ¿qué hizo? accedió a estas informaciones solamente para usarlo en su provecho personal y de los demás acusados también quedó demostrado en el juicio que con los demás acusados acordó la búsqueda y localización de potenciales clientes para luego verificar su historial crediticio y a partir del conocimiento de la situación buscaban acomodarlos ¿acomodarlos para qué? a pesar de los riesgos que implicaban en algunos casos los clientes que tenían deudas pendientes que estaban en el forcón sin embargo, buscaban acomodarlos para otorgarle el crédito de cualquier manera siempre esto a cambio de una suma de dinero es decir, no le importó la posibilidad que en el futuro el Banco Nacional de Fomento sufra alguna iliquidez o pérdida derivada del incumplimiento total o parcial de los créditos que en este caso eran conseguidos los clientes porque evidentemente conocía la situación de cada cliente buscaban acomodarlos como sea para otorgarles los créditos estos deberes de Cinto Fletcher primeramente encontramos en la documental 20 que es la copia auténtica del manual de procedimientos del Banco Nacional de Fomento obligación del gerente verificar que la propuesta se ajuste a las condiciones establecidas por la institución y a otras disposiciones reglamentarias evidentemente si un cliente no cumple con los requisitos que el banco está exigiendo para un crédito es el cliente quien tiene que ajustarse no buscarle la manera a pesar de los riesgos que eso implicaba por el banco a pesar de los riesgos que implicaba por el momento alguien tiene que ajustarse en lugar a esos días adelante adelante gracias luego tenemos el código de ética del Banco Nacional de Fomento aprobado por el Consejo de Administración por resolución 11 acta 95 de fecha 8 de julio del año 2009 en su artículo 6 dice todo funcionario cumplirá debidamente con las normas que reglamentan el desarrollo de los negocios y procesos luego el artículo 16 habla de la confidencialidad y el manejo de la información los funcionarios del banco utilizarán la información que sea de su conocimiento en virtud de las actividades que desempeñan de manera confidencial y reservada quizás tendrán en todo momento de obtener o recibir beneficios personales por su divulgación o provocar detrimento a la institución luego hace referencia a la información privilegiada los funcionarios del banco deberán obtenerse en el desarrollo de sus actividades de utilizar información privilegiada los actos contra las sanas prácticas del mercado financiero serán considerados como uso indebido de esta información claramente acá tenemos una disposición interna que le establecen los funcionarios el uso adecuado a la información que son de carácter confidencial y que evidentemente fueron transgredidos el artículo 20 también habla de deberes y responsabilidades de los directivos funcionarios los funcionarios gestionarán la información proporcional a los clientes con la más estricta confidencialidad luego tenemos el artículo 22 reglas de conducta en relación a los clientes los funcionarios siempre deberán actuar con imparcialidad independencia equidad y excelencia y de acuerdo a los objetivos de crecimiento y rentabilidad del banco también tenemos el artículo 23 reglas de conducta operatoria en el marco financiero donde se establece también todas las obligaciones de carácter financiero en el sentido del análisis del perfil en este caso de una persona al momento del otorgamiento del crédito de estas disposiciones y de las reglas de experiencia entonces se puede concluir que los pasos que se diga Sicto Fleita ayudado por los acusados para el otorgamiento de crédito sin duda lesionaba sus deberes porque evidentemente existían normativas que le impedían actuar como lo hizo y hablamos tanto del código de ética como también del manual de funciones en este caso de los funcionarios de dicha institución se puede sostener entonces con relación a Sicto Fleitas que se reúnen todos los elementos del tipo objetivo en su conducta previsto en el artículo 301 inciso primero tercera alternativa aceptara en concordancia con el artículo 29 puesto que aceptó sumas de dinero a cambio de otorgar créditos del Banco Nacional de Fomento a clientes y esto lesionaba sus deberes en la manera que lo hicieron bueno si bien ya fue ya fue mencionada cuál fue la conducta de los demás acusados conviene puntualizar qué fue lo que hicieron y de qué manera ayudaron a Sicto Fleitas en ese sentido Milva Sabrina Montanía Amarilla y Jesús Lejarraga ayudaban a Sicto Fleitas a través de la captación de clientes organización del traslado de estos clientes acompañamiento de los clientes hasta el Banco Nacional de Fomento donde esperaban a estas personas y luego obtenían las comisiones que habían sido solicitadas para posteriormente repartirse esas comisiones con Sicto Fleitas en el caso de Milva Montanía especialmente había una comunicación constante con Sicto Fleitas en las que en las que había un intercambio de comunicación confidencial como ya fue mencionado y seguían unos pasos que eran que eran repetidos en el tiempo no fue una vez no fue dos veces vamos a ver con los medios de prueba que esto era de manera secuencial y frecuente ¿para qué? para asegurar que estos clientes puedan acceder a los créditos y de esta manera puedan obtener beneficios a través de esa concesión de créditos por su parte Milva Fleitas coordinaba con su madre el pago de las deudas que tenían los clientes y también el porcentaje que le cobrarían cuando estos accedan a los créditos y de esta manera también colaboró a la conducta de Sicto Fleitas en consecuencia con relación a los tres acusados se puede sostener que se reúnen los requisitos del aspecto objetivo establecido en el artículo 301 inciso 1 tercera alternativa en concordancia con el artículo 31 del código penal también cabe mencionar que el artículo 32 del código penal inciso 1 permite la sanción de las personas que actúen en calidad de cómplice aunque no cuenten con el elemento objetivo de autor situación en la que nos encontramos puesto que si bien los acusados no tenían la calidad de funcionarios actuaron en calidad de cómplice y por lo tanto pueden ser sancionados en virtud a este artículo pese a no tener la calidad requerida habiendo establecido cuáles eran los presupuestos del tipo objetivo pasamos al aspecto subjetivo con respecto a Sicto Fleitas se puede afirmar que este se representó en forma segura todos los elementos del tipo objetivo del tipo legal de cohecho pasivo agravado es decir sabía que tenía la calidad de gerente del Banco Nacional de Fomento sabía que estaba aceptando beneficios a través de las demás personas consistentes en sumas de dinero y que esto hacía a cambio de un acto de servicio que lesionaba sus deberes también tenía el anhelo de la producción del resultado o sea de aceptar estos beneficios porque esto representaría un incremento de su patrimonio por tanto actuó con dolo directo del primer año con relación a los demás acusados Milba Montanilla Jesús Lejarrada y Milba Fleitas también se sostiene que estaban en conocimiento de forma segura de los elementos del tipo objetivo o sea sabían que con su conducta estaban ayudando a Sicto Fleitas a aceptar sumas de dinero a cambio de un acto de servicio que lesionaba sus deberes y también anhelaban realizar esta colaboración porque ellos también recibían un beneficio como consecuencia de esta conducta por lo tanto actuaron también con dolo directo de primer grado además de estos presupuestos de la tipicidad también se puede afirmar que todos los acusados actuaron en forma antifurídica pues no se constató ninguna causa de justificación también que sus conductas son reprochables y por lo tanto punibles estas afirmaciones realizadas por el Ministerio Público fueron acreditadas en juicio a través de numerosos medios de prueba recibimos primero la declaración de María del Carmen Benítez quien era en el 2019 gerente anticorrupción del BNN ella nos contó que recibió una denuncia de una persona llamada Rosy Rodríguez quien dijo que habló con una persona llamada Milva para obtener un crédito del BNN dijo María del Carmen Benítez que obtuvo la información de que Milva Fletas gestionaba y conseguía préstamos en el Banco Nacional de Fomento entre estos el de Rosy Rodríguez y que a esta persona le dijo que para obtener este crédito tenía que trasladarse al norte y que tenía que pagar la suma de 5 millones de guaranías que tenía que repartirse entre varias personas entre ellas un gerente también dijo que en la investigación interna que se hizo se manejaba la información de que este gerente podía ser sexto cliente además mencionó la existencia de un código de ética y buenas prácticas en el Banco Nacional de Fomento estas manifestaciones de la testigo fueron corroboradas y reforzadas a través de la documental número 3 donde se encuentra el registro de denuncias ante la gerencia ante corrupción del Banco Nacional de Fomento de fecha 11 de julio de 2019 donde consta la denuncia que fue formulada por Rosy Rodríguez quien quien dijo y se dejó asentado en ese documento que el 28 de mayo del 2019 se comunicó con Milva para obtener un crédito dijo también que Milva le dijo que podía retirar un crédito del BNF de entre 30 y 50 millones de guaraníes pero que tenía que pagar la suma de 5 millones y que esta suma tenía que dividirse entre 5 personas en la denuncia se dejó constancia de que el monto era muy alto y de que Milva le dijo que tenían que viajar para ver si se podía abaratar el costo de la comisión estas manifestaciones también fueron expuestas por Rosy Rodríguez al prestar declaración testimonial ella volvió a decir así como en su denuncia que habló con Milva Montanía para acceder a un préstamo en el 2019 que tenía que viajar al norte como le dijo Milva y que tenía que pagar la suma de dinero para acceder al crédito también dijo que decidió no ir a Guillaú al norte y que ella llamó al Banco Nacional de Fomento y que accedió al crédito sin pagarle nada a nadie ante estos datos que fueron recibidos por el Ministerio Público en la etapa investigativa se solicitó autorización judicial para grabar comunicaciones de Sics Tofleitas de Milva Montanía y también de una persona llamada Nidia Agüero que estaba siendo investigada en ese momento también se solicitó autorización para realizar una vigilancia de las actividades realizadas por estas personas a tal efecto también se solicitó informe a las telefonías y de esta manera se pudo corroborar las líneas telefónicas que eran utilizadas por Sics Tofleitas y por Milva Montanía y que se encuentran asentados en las documentales 4 y 5 que corresponden a los informes de las empresas Núcleo y AMX Paraguay de esta manera se corroboró que la línea que era utilizada por Sics Tofleitas era la 0971-814-005 y la línea utilizada por Milva Montanía era la 0983-760-166 también se recibió información al respecto de la Senat a través de un informe que se encuentra en la documental número 6 el procedimiento de intercepción de comunicaciones y de vigilancia estuvo a cargo de agentes de la Senat quienes también prestaron declaración en este curso en ese sentido declararon los agentes de la Senat tenemos primeramente la declaración de Rosana Torres estas personas prácticamente certifican todo el esquema y como venían operando los acusados para la concesión de estos créditos y estamos hablando de pruebas directas tenemos que Rosana Torres manifestó en su declaración que constató que Sixto Fleitas el gerente del BNM tenía contacto con Milva Montanía y hablaban de personas que iban a sacar créditos así también Milva le pasaba los números de cédula a Sixto y que luego le llevaban a las personas hasta Iguiyagú para solicitar los créditos esto se corrobora también con la declaración de la persona en este caso Rosana Torres también mencionó que Milva Montanía le esperaba a las personas frente al Banco Nacional de momento y que al salir estas personas luego de solicitar sus créditos ella le entregaba algo o sea se reunía con ella y la persona le entregaba algo indicó también que escuchó todas las conversaciones en el periodo de 30 días y que se interpreta que Sixto y Milva se reunían al término de cada jornada luego tenemos la declaración de María José Caballero dijo que participó desde el inicio de las intervenciones y resaltó que las llamadas normalmente eran sobre datos de personas para sacar créditos entre Milva y en este caso Sixto también que realizaron tareas de vigilancia y que observó que Milva iba hasta el Banco Nacional de Fomento y esperaba a la gente que salga del recinto del banco para sacar sus créditos y también que le entregaba se reunía y le entregaba en ese momento algo indicó que Milva se hospedaba en el Hotel Paraíso esto es un dato muy importante que luego justamente fue corroborado con otros medios probatorios y que una vez vio que la camioneta de Sixto Fleita fue hasta el hotel en el caso conducido por él y al llegar al lugar Milva subió a la camioneta y bajó luego de unos minutos esto también corrobora que luego de la jornada se reunía frente al hotel donde se hospedaba Milva y Milva era quien ingresaba al vehículo para reunirse con Sixto por último indicó que escuchó en una de las llamadas que Milva Montañeda decía que tenía 13 millones para ella y 10 para Sixto estaban hablando de sumas de dinero que se estaban repartiendo en concepto de las comisiones que ellos o al menos del acuerdo que ellos tenían para dividirse las ganancias que tenían Milva le decía a Jesús que avise a sus clientes que ella ya viajaba a Uyabú evidentemente que estaban en coordinación para el traslado hasta la ciudad de Uyabú para el otorgamiento y concesión de los créditos luego tenemos la declaración de Jorge Britos que también realizó la entrega vigilar manifestó que su participación fue vigilar en septiembre del año 2019 a las personas investigadas y que montó vigilancia al recibir la información de que personas iban hasta Uyabú que vio que había personas que se reunían con Milva Montanilla y Jesús Lejarraga frente en este caso en la plaza que queda frente al Banco Nacional de Fomento mencionó también que vio a Sixto Fleitas que salía por las noches de su casa que estaba al lado del Banco Nacional de Fomento e iba hasta el Hotel Paraíso donde se reunía con Milva Indicó además que vio que las personas que se reunían con Milva y Jesús luego entraban al Banco Nacional de Fomento y al salir se retiraban nuevamente se reunían nuevamente con niños por momentos breves Al ser exhibido a esta persona a este testigo el video del procedimiento de entrega en este caso vigila del 2 de octubre del año 2019 donde se produce la detención de Sixto Fleitas y Milva Montanía refirió vi que sacó el fiscal dinero del lado del acompañante yo me encontraba a 4 metros del vehículo aproximadamente yo estaba detrás del agente fiscal él fue hacia el lado del acompañante a mí se me ordenó vigilancia en base a información técnica como si iban a vigilar a Milva la señora se reunía con gente frente al BNF y cuando salían durante mi vigilancia también podía ver a cuando Sixto salía a reunirse con Milva frente al hotel esto manifestó también el testigo estas declaraciones son contestes con otras pruebas documentales que fueron producidas en este juicio y hablamos de la documental 8 15 y 30 la documental 8 tiene que ver con el resultado de la entrega vigilada por la cual se remita al ministerio público los informes producidos en base a estos procedimientos y también se corrobora con este informe que Milva Montanía se reunía frente a la plaza o en este caso en la plaza ubicada frente al BNF y esperaba hasta que los clientes salgan del banco para reunirse nuevamente en el lugar así mismo con este informe se corrobora de que Milva Montanía se hospedaba en el hotel Paraíso ruta 3 a 200 metros del cruce internacional por otra parte también con este informe se identificó el vehículo en el cual se movilizaba Sixto Freitas que es un Kia Sorento año 2020 color blijo oscuro que se trasladaba en ocasiones desde la residencia hasta el hotel Paraíso para luego observar a Milva Montanía abordar dicha camioneta permanecer por unos minutos y luego descender para volver a ingresar al hotel esto se corrobora con este informe producido de igual manera tenemos la documental 28 que se acredita la titularidad en este caso de la camioneta Kia Sorento año 2020 color gris con matrícula AAA BM325 que fue adquirida por Sixto Freitas de la empresa Garden ¿Se cuenta también con las documentales 15 y 30 ambas hacen referencia a informes remitidos por la Senat? En la documental 15 se encuentra el resultado de las intervenciones telefónicas en forma en forma escrita y en la documental 30 se encuentra un CD donde se encuentran todos los audios que fueron que fueron que fueron escuchados por los agentes de la Senat y también un informe escrito con respecto a las intervenciones durante la producción de estas pruebas se resaltaron numerosos audios que denotan una coordinación entre Sixto Freitas y Milva Montanía para obtener información sobre clientes que estos se trasladen a Villagua a gestionar sus créditos también encuentros con los clientes por parte de Milva y también de Sixto y también se habló de entregas de dinero en ese sentido es importante mencionar algunos de estos audios en el audio con terminación 09 del 9 de septiembre del 2019 que se encuentra a páginas 6 y 7 del informe así como en el audio con terminación 04 del 12 de septiembre del 2019 que se encuentra en la página 24 se habla de calificación de clientes en el primero Milva le dice a una persona llamada Nidia que hace rato ya le envió a Sixto la foto de Silvio si puede llamar al BCP y pedir su calificación Nidia le dice que ya llamó y Milva entonces le dice si es seguro ya se encuentra mañana en el siguiente audio mencionado Milva le dice a una persona llamada Lili que habló con Sixto y le dijo que Francisca está todavía con calificación 6 luego también se cuentan con audios que hablan de clientes que iban a acudir al BN se encuentra con el audio se cuenta con el audio con terminación 04 del 16 de septiembre del 2019 que está en la página 33 donde Sixto le comenta a Milva que esta semana va a estar con la auditoría y que no iba a conceder créditos le dice Milva que tiene 5 clientes y entonces Sixto le comenta que va a estar avisando el lunes y que ahí ya podría adquirir en el audio con terminación 03 del 18 de septiembre del 2019 que está en la página 41 Sixto le pregunta a Milva para mañana cuántos podés traer si me habilita le dice y Milva le dice 5 puedo llevar mañana nos vemos y en el audio con terminación 81 del 12 de septiembre del 2019 que está en la página 25 Sixto le dice a Milva estos clientes que hoy retiraron sus créditos dos o tres por ahí no tenían documentos si el lunes me podés enviar a lo que Milva contesta y dice que se compromete a enviar en días posteriores en estos audios también se recibió información con respecto a sumas de dinero que tenían en su poder y que tenían que entregar a Sixto se cuenta con el audio con terminación 89 que está en la página 74 del 26 de septiembre del 2019 donde Milva le dice a una persona llamada Betty 24 tengo Betty le dice si está bien y después con lo que tenés que darle a Sixto tu ganancia es 960 Milva le dice decíle a Bebeta que te transfiera tu comisión en el audio con terminación 22 del 13 de septiembre del 2019 Milva le comenta a una persona que tiene una cliente que es jubilada le dice jubilada con 14 millones acá en Fernando de la Mora y quiere sacar un préstamo ella no está ajena a pagar el 10% de lo que le salga imagínate si le sale 500 millones Milva le dice yo quiero pasarte algunos números de teléfono así me ves cuánto puedes sacar y yo me hago cargo de los gastos y los problemas como Inforcom y por esta consulta yo te voy a pasar un giro de 300 mil si no hay problema voy a hablar con la gerente de Villamorra y le dice si bien en esta conversación no está hablando con Sixto Fleitas se puede se puede corroborar la forma de operar de Milva Montanilla con un funcionario del BNF de otra sucursal donde está actuando en forma similar a la realizada con Sixto Fleitas se cuenta también con el audio de Terminación 45 que está en la página 25 del 13 de septiembre del 2019 donde Milva Montanilla le dice a su hija ya hablé con un doctor acá del BNF y quiero hacer un giro de 300 mil nosotros pagamos porque le vamos a sacar plata él está en quinta y me va a facilitar información de clientes acá también se evidencia la participación de la hija de Milva Pleitas quien no solamente estaba en conocimiento de sumas de dinero que se enviaban para obtener información de clientes sino que también le iba a ayudar a hacer este giro de 300 mil a esta persona en el audio 84 del 26 de septiembre del 2019 Milva le dice a una persona llamada Betty en mi poder tengo acá 11 millones y 13 deposité entonces hace 24 millones yo pues un cliente nomás tuve hoy que sacó 40 y 3.7 es mi comisión acá se vuelve a hablar de sumas de dinero y de la obtención de una comisión como resultado de un crédito se vuelve a encontrar información con respecto a clientes en el audio 56 que está en la página 91 del 2 de octubre del 2019 donde Milva le dice a Sixto que tiene un cliente que va a venir y le pregunta su calificación Sixto le dice que al día siguiente no iba a estar luego Sixto le dice que si no tiene Inforcon todo iba a salir bien que no iba a haber problemas Milva después le dice que se pagó 10 millones en nexo en deuda y Sixto le dice que no cree que le limpie para el día siguiente que no le aparecía en el sistema la calificación de esta persona y que si llegaba el día siguiente si llega mañana vamos a ver te voy a pasar por whatsapp y mira le dice Milva Montanía acá también se evidencia la coordinación que existía entre Milva Milva Montanía y Sixto Fleitas con respecto a la obtención de datos personales a la coordinación para que este cliente llegue a la sucursal de Villaú y a la concesión de un crédito luego en el audio 55 que está en la página 95 del 4 de octubre del 2019 una persona llamada Nidia le dice a Humberto cambié todo mi celular mi hermana me dijo que si voy a hacer algún trato por llamada luego le dice yo no tengo contacto con Sixto y Milva ella demasiado ya se exponía enfrente del banco luego se quedaba y cuando salía su cliente ella ya le atajaba ni siquiera entraba en el auto para hacer la entrega de dinero acá tenemos la conversación entre dos personas que corroboran y confirman lo que nosotros estamos sosteniendo en este juicio que Sixto y Milva acordaban la entrega de dinero por parte de clientes que acudían al BNF para acceder a créditos y que al salir este cliente del Banco Nacional de Fomento le entregaba dinero a Milva en la vía pública sin siquiera ir al auto la colaboración de Jesús Lejarraga también se evidencia a partir de las siguientes conversaciones en el marco de estas conversaciones generalmente hablaban de acceso a la información de clientes a partir del cito fleita hablaban de sumas de dinero hablaban de clientes de Jesús Lejarraga y hablaban también de tener cuidado a no ser descubiertos en ese sentido tenemos los dos primeros audios la primera determinación 06 del 11 de septiembre del año 2019 y el siguiente que es el 29 del 16 de septiembre del año 2019 donde se puede confirmar que había un vínculo entre Sixto Fleitas y los dos acusados o sea los dos nombrados en este caso Milva y su pareja Jesús Lejarraga tenemos el primer audio que Milva le dice a su pareja vos le vas a poder pasar a Sixto para confirmar y esos dos números también y Milva le responde sí y está todo en el siguiente audio comenta que tenía dinero que cobrar y que Sixto ya le avisó evidentemente existía un vínculo que se usa a partir de esta de estas conversaciones pero el audio más importante en este caso que sostiene todo el esquema y que básicamente se trata sobre el cobro de sumas de dinero es el siguiente el audio con terminación 02 del 24 de septiembre del año 2019 donde Milva le dice a su novio lo siguiente amor la noticia Sixto vino con su señora en un día con hule y todo todavía vino a retirar su plata porque ayer pues no vino evidentemente estaban hablando de la suma de dinero que ellos estaban cobrando de hule de paquetes acueran te oí hermosa camineta así es a lo que Jorge o Jesús Lejarraga le dice a Milva literalmente lo siguiente que bueno y ese vos le regalaste ya de su pe en la misma llamada Milva refiere el co también pone de su parte entonces este audio aporta un dato sumamente importante porque hablaba de que Sixto pudo comprar la camioneta gracias a los beneficios que obtenían de los créditos que estaban realizando como un negocio con Milva y que era en ese concepto que estaban obteniendo el beneficio en este caso por los créditos también tenemos el audio con terminación 85 del 19 de septiembre del año 2019 donde Milva le dice a su pareja un millón dentro de 48 horas no puedes hablar con él así hacemos la gauchada después le responde hay que ver con quien hablo que no sea que le quieran joder porque Alan me dice que no es así luego en el siguiente audio que es terminación 85 del 19 de septiembre de 2019 luego tenemos el audio con terminación 36 página 62 del 24 de septiembre del año 2019 los de Milva le dice a Jorge consulta si con quien hablo con la gente desde el hogar porque le dice que le pasa un número o sea le pasa el número con el cual puede contactar Milva seguidamente le consulta sobre un término y le responde Jorge que es demanda que le diga que su cliente habla en español que ya es gestora y que también habló con Sixto Fleitas y que te dan el parámetro después ellos hablan con Sixto y quien es la persona quien le da el ok y está todo solucionado es la manera como ellos venían operando con el cliente el siguiente es el audio 76 página 77 de fecha 28 de septiembre de 2019 donde Milva le dice a su pareja con bolaños lo que hablé pero pero que dijo que tenés que parar no más ya por lo menos un rato por ahora no va a pasar nada tranquila no más le responde la persona el perjuicio que hace la chica es que nombra a la sucursal de allá evidentemente ellos querían ocultar este dato para evitar ser descubierto después tenemos el audio con terminación 79 foca 77 y 78 de fecha 29 de septiembre donde una persona de nombre Lili le dice a Milva tenemos dinero y tenemos oportunidad de hacer más cosas y vamos a ver qué pasa la semana que viene Milva le responde yo no le voy a llamar a él por si su teléfono esté intervenido y hablé también con Bolaños y me dijo que me calme un poco y él también se va a calmar luego tenemos el audio con terminación 91 página 79 de fecha 30 de septiembre del año 2019 donde Jesús le dice a Milva tengo una buena noticia hablé con el muchacho que tenemos para sacar préstamo y me dijo tranquilo yo no voy a decir nada yo entiendo demasiado bien tranquilo nomás después tenemos el audio 65 con terminación 65 de fecha 2 de octubre del año 2019 donde Jorge Lejarraga le dice a su pareja Mila Montanilla lo siguiente me llamó este muchacho 39 nomás y me preguntó decíle nada que me dé 40 para preguntarle un poco a Cicto por favor evidentemente estaban hablando de un crédito y estaban pretendiendo acceder a una suma mayor a lo que le habían prometido el audio con terminación 64 de la página 93 de fecha 2 de octubre del año 2019 Milba le dice a una mujer Flora suegra acá estamos todo bien a los clientes de Jorge le salió le salió todo y mañana ya nos vamos ya nos ya nos vamos a tener clientes porque el señor del banco viaja mañana el viernes recién viene de vuelo Milba Flora si nos está permitido el curso de celular durante el desarrollo de la audiencia menos un audio porque quiere decir que usted nos está siguiendo las alternativas del juicio yo ¿Alguna persona está grabando esta audiencia que se encuentra atrás usando su celular? bien seguimos retoma un poquito la última idea le seguí hasta el audio 64 de la página 93 bueno le dice Milba a su suegra acá estamos todo bien a los clientes de Jorge le salió todo mañana ya nos vamos a tener clientes porque el señor del banco viaja mañana el viernes recién venimos de nuevo después también tenemos que la colaboración de Milba Sabrina Playtas Montanía se puede demostrar con los siguientes audios el audio con terminación 84 de fecha 25 de septiembre del año 2019 donde Milba Montanía le dice a su hija hija le dice que rebotó el pago a la cuenta que le pasó Milba le dice que la cuenta la cooperativa Capiatá el cliente es de su tía vete el siguiente audio que es el 64 de fecha 26 de septiembre del 2019 Milba Fleitas le dice a su mamá mamá ya le volví a hacer le cambié el nombre completo le puse cooperativa 8 de marzo algo así como está en internet vamos a esperar a ver si rebota y vemos que hacemos en este caso estaban hablando del pago de una suma de dinero a través de una aplicación estaban hablando justamente de un impedimento que hubo acerca del pago y evidentemente estaban gestionando un crédito para una persona el audio con terminación 89 del 1 de octubre del 2019 Milba madre le dice a su hija ya sé quién es es el cliente de Betty nomás había sido para quedarnos era para quedarnos tranquilos en el audio siguiente que es el 35 página 92 del 2 de octubre Milba le dice a una persona de nombre Paulino una vez que ustedes paguen pregunta en la cooperativa si ellos van a enviar una nota a Inforcon para poder sacarle a Raimundo llevando los documentos hasta allá se demuestra con esto que evidentemente ellos cuando tenían esta dificultad procedían al pago y lo que querían era rápidamente sacarle Inforcon para solicitar un nuevo crédito Milba Paulino dice voy a averiguar con la cooperativa para ver cómo van a hacer Milba le dice mi hija te va a esperar para solucionar todo y venir con seguridad vamos a estar tranquilos hay que rezar porque para que nos salga bien todo está denso todavía la situación en el siguiente audio tenemos el 06 página 92 del 2 de octubre donde Milba madre le dice a su hija ¿no pudiste averiguar la calificación? la hija le responde sí consulté pero te dije que no hacen Milba le dice madre justo ahora tenemos un problema con el cliente de Betty cuando tengas tiempo ve el tema de Raimundo se quiere ir mañana junto a vos para que le des los 5 millones 200 para que pague su cooperativa y hacerle firmar un pagaré y ese es nuestro contrato o sea estaban hablando nuevamente de un cliente que estaba pretendiendo solucionar el tema de su deuda para acudir nuevamente a la sucursal en el audio con terminación 61 página 92 de fecha 2 de octubre del año 2019 Milba le dice a su hija Raimundo él tiene que devolver el 20% de su préstamo él va a sacar 80 millones lo que te quiero preguntar si ahí le incluimos la comisión del 10% o como lo hacemos y la hija le respondió y mi tía le puso pero si es Argel mejor no le decimos nada pero si no es así como le ponemos Milba madre le dice el préstamo de dinero es el 20% hago y te paso si con esto se puede apreciar de que Milba coordinada con su hija primeramente la verificación del perfil del cliente la existencia de algún impedimento para que pueda salvar las deudas el porcentaje que ellos tenían que cobrar la manera en que iba a hacerlo y como iban marchando de acuerdo a las indicaciones que iba recibiendo de parte de su madre también recibimos un informe pericial de extracción de datos que fue desarrollado en este juicio oral con respecto al contenido de las comunicaciones entre Sixto Fleitas y Milba Montanina a través de este informe se pudo confirmar que los acusados mantuvieron comunicación constante entre el 1 de agosto del 2019 y el 2 de octubre del mismo año en esas comunicaciones intercambiaban datos personales de clientes datos con respecto a la capacidad crediticia que tenían estos clientes para acceder a créditos en la sucursal del banco BNF de Guillaú y también hablaron sobre beneficios económicos es así que en la comunicación que está en la página 249 del 20 de septiembre del 2019 Milba le dice a Sixto Selva solo espera calificación ¿verdad Sixto? porque me dice que no le va a salir si me confirmas cuál es su problema y Sixto le contesta en la página 250 Selva 67 por tanto en esta comunicación se puede apreciar de que estaban estaban intercambiando información para verificar si Selva podía acceder a un crédito sobre la base de su calificación y de cuánto sería el monto de este crédito luego en la página 249 se encuentra una comunicación que es del 20 de septiembre del 2019 donde Milba le dice a Sixto perdón perdón la página 14 del informe del 2 de agosto del 2019 le dice Milba Montanía a Sixto hoy nomás ya te entrego todo junto esta frase hace referencia sin duda a sumas de dinero que tenían que ser entregadas luego le dice está viniendo este policía que tiene demanda con dorado y tengo que pagar confort para el hogar su calificación tampoco tenía pero vez pasada eran demanda la que le solucionaste a estas dos personas se hace referencia en esta comunicación además de sumas de dinero también se menciona de que Milba iba a pagar en un comercio la deuda de esta persona y que Sixto solucionó la demanda a dos personas en la página 69 del informe se encuentra una comunicación del 9 de agosto del 2019 donde Milba Montanía le dice a Sixto Fleitas no sabes lo mucho que me ayudas Sixto a mi y a la gente que viene mi hija se va este mes por 15 días a Estados Unidos y todo es porque ayudas tanto acá se hace referencia a que Milba recibía beneficios económicos gracias a Sixto y no podemos hablar de que estos beneficios provenían de otra actividad que no sea la de otorgar créditos porque era el único tema del que hablaban Sixto y Milba en todas las comunicaciones que pudimos apreciar a través de esta pericia de extracción de datos luego en la página 89 se encuentra una conversación del 16 de agosto del 2019 donde Milba le dice a Sixto Fleitas Sixto ¿puedes contar si te di cuatro o cinco? acá podríamos pensar que podrían hablar de cualquier cosa pero a continuación Sixto Fleitas le dice hola cuatro millones es Milba una vez más hablan de entregas de suma de dinero de entregas de suma de dinero que eran realizadas por Milba a Sixto también hablaban como ya se mencionó al iniciar el alegato de pagar deudas de clientes o de ver la forma de que no figuren en Inforcom las personas que no cumplían con los parámetros para acceder a los créditos o sea de ver la forma de acomodar sus perfiles para que estos accedan al crédito y de esta manera puedan realmente tener un beneficio a consecuencia o a raíz de este crédito que era otorgado en la página 264 del informe se encuentra una comunicación del 24 de septiembre de 2019 donde Milba le dice a Sixto ella es la que tiene cuenta con Dorado para que veas su calificación por favor Sixto le contesta ya hablé con Dorado solucionado en la página 271 y 272 se encuentra una comunicación del 25 de septiembre del 2019 donde Milba le dice a Sixto tengo un problema con la gente de Dorado con ese que viene mañana Milba en ese momento le reenvió un mensaje a Sixto y este mensaje decía el gerente Sixto Fleitas quiere que la empresa le quite de Inforcon para otorgar el crédito cosa que sería imposible porque como te dije primero tiene que pagar luego se le quita es cuenta demandada y en caso de que se le va a quitar antes de pagar deberá abonar 19.309.000 con el compromiso del gerente de que va a retener el mundo luego Milba le dice a Sixto así me envío ahora parece que este muchacho no entiende el procedimiento por este caso quiero hablar Sixto en la página 272 le contesta que venga nomás yo ya le hablé de esta manera se acredita de que de que ambas personas veían la manera de de acomodar los perfiles y de dejar sin efecto de alguna manera deudas que tenían los clientes para que de esta manera puedan acceder a los créditos y ellos obtengan un beneficio también se pudo acreditar de que Sixto Fleitas y Milba Montanía acordaban encontrarse al final de la jornada esto se encuentra plasmado en las comunicaciones que están en las páginas 137 138 156 157 206 206 214 295 y 299 que a fin de no ser repetitivo y de no hacer una lectura básicamente Milba le decía a a Sixto que ella le esperaba Sixto le respondía generalmente en forma en forma breve ok ok o de alguna otra manera le decía ok en 20 minutos estoy ok ahora voy y de esta manera se puede confirmar de que efectivamente había un encuentro constante entre estas dos personas al final de la jornada y este encuentro tenía como finalidad la entrega y la la división de las sumas de dinero que eran entregadas por los clientes a Milba Fleitas y también en algunas ocasiones a Jesús Lejarrado estas conversaciones también acreditan encuentros entre Sixto Fleitas y Jesús Lejarrado específicamente en las que están en las páginas 111 112 118 y 119 en la conversación del 22 de agosto del 2019 Milba Montanilla le dijo a Sixto te espera mi pareja a lo que Sixto le contestó ahora voy si le podés avisar luego en la página 118 y 119 en la que contiene la comunicación del 23 de agosto del 2019 Milba le dice a Sixto gracias Sixto apenas salga este último ya te espera Jorge y Sixto responde ok y para que otra finalidad le iba a esperar Jorge después de que salga el cliente en una legislatoria escuchamos que supuestamente estos encuentros eran para entrega de documentos pero acá este encuentro tenemos constancia de que se iba a producir inmediatamente después de que el cliente salga del banco entonces no hay forma de pensar que iban a entregarse documentos en ese momento puesto que el cliente acababa de salir porque el cliente no hizo entrega de ese documento si ese era el fin realmente de esto se puede deducir que la el encuentro que siempre se daba entre Sixto y Jesús Lecarraga también era para la entrega de sumas de dinero que provenían de los clientes que entregaban luego de obtener los créditos de esta manera del informe donde está el resultado de las vigilancias que obran en la documental 7 también las documentales 15 y 30 y la extracción de comunicaciones la extracción de conversaciones de Whatsapp entre Milva Montañez y Sixto Fletas confirman el modo operandi de los acusados es decir la coordinación que existía entre Milva Montañez y Sixto Fletas para el otorgamiento de créditos previa previa verificación de Milva de los clientes previa consulta a Sixto con respecto a la situación crediticia y la posibilidad de que estos clientes accedan a créditos el posterior encuentro de los clientes con Milva Montañez y a veces con Jesús Lejarraga frente al Banco Nacional de Fomento la espera a estos clientes frente al banco y la posterior entrega de sumas de dinero por parte de estos clientes a Milva Montañez y también a Jesús Lejarraga así como también la división que existía posteriormente de estas sumas de dinero con Sixto Fletas también tenemos la documental 12 que es el acta de procedimiento en la vía pública donde se produce el último encuentro entre Sixto Fletas y Milva Montañez tenemos en primer lugar que a las 20 o 20 y 40 horas Sixto Fletas llegó frente al Hotel Paraíso a bordo de un vehículo color rojo chapa HEE 461 que es propiedad de su esposa luego también se acreditó que en ese momento baja junto a él ingresa al habitáculo del vehículo Milva Montañez y en ese momento se produce el procedimiento donde se encuentra la suma de 2.900.000 guaraníes en poder de Milva en la documental 11 también obra el acta de procedimiento realizado en el Hotel Paraíso de fecha 2 de octubre donde se produce la detención de Jorge Luis Lejarraga además de estas pruebas se acreditaron tres casos puntuales que tienen que ver con los créditos primero tenemos el caso de la señora Carmen Modesta Jara al prestar su declaración ante este juicio oral y público dijo que se presentó ante el Banco Nacional de Guillaú para solicitar un crédito un préstamo de 20 o 25 millones a 60 meses indicó que solamente le pidieron un certificado de trabajo para otorgarle el crédito existe una llamada identificada con el audio con terminación 64 del 19 de septiembre del año 2019 donde Sixto Fleita le dice a Milva Montanía que él se encontraba en ese momento con una persona de nombre Carmen Jara que tenía inforcón por una deuda en la financiera paraguayo japonesa y expresó lo siguiente 28 millones figura en su inforcón no tiene que superar 15 esta financiera paraguayo japonesa será que no te ha de limpiar al instante el inforcón de esto se infiere que Carmen Jara no tenía la capacidad para acceder a un crédito evidentemente existía un impedimento que le en este caso era un obstáculo para concederle un crédito sin embargo lo que estaban buscando era limpiar ese obstáculo para poder otorgarle ese crédito por encima del riesgo que eso significaba para la entidad bancaria otorgarle un crédito de esa naturaleza a una persona y más todavía en ese monto ese mismo día se produce otra llamada que se identifica con el audio 306 Milba Mondanía se comunicó con la minanciera paraguaya japonesa y se hizo pasar por Carmen Jara es decir buscaba a toda manera buscaba en este caso sacarle de Inforcon y tal es así que se hizo pasar por la misma titular del crédito solicitando que le saquen Inforcon que el gerente esperaba una comunicación con ellos el gerente que en este caso estaba para el nuevo crédito y que su nuevo crédito dependía de que le saquen Inforcon la persona que le atendió la llamada le dijo lo siguiente las cosas no se hacen así esto es una entidad financiera nosotros no podemos ingresar y sacar de Inforcon claramente le dice que eso era algo totalmente irregular que la persona para salir de Inforcon necesariamente debería abondar una deuda y en este caso eso es lo que trataban de evitar tenemos también la documental 34 en donde se acredita que Sixto Fleita hizo consultas con respecto a Carmen Modesta Jara en los días 19 y 20 de septiembre del año 2019 en el sistema tenemos que se le otorgó el crédito el 20 de septiembre del año 2019 si bien Carmen Modesta Jara no confirmó que en este caso abonó suma de dinero en concepto de comisión si lo hizo ante el ministerio público en el momento de la etapa investigativa sin embargo los audios evidencian que Sixto Fleita y Milo Montanía estaban acomodando los perfiles en este caso de ella estaban acomodando los requisitos para poder otorgarle el crédito por encima de la dificultad que existía porque esta persona estaba figurando en informó tenemos también el caso del señor Constantino López declaró que conoció a Milo Montanía a través de los oficiales de comando que le dijeron que esta era una persona gestora de crédito que en el año 2019 Milo Montanía le dijo que el monto que solicitó le iba a salir en el interior que era la suma de 100 millones de guaraníes que vio a Milo Montanía cuando fue a Guillaú y que al salir del banco le pagó la suma de 1 millón de guaraníes que le dieron el crédito en una hora y que conoció a Sicto Fleita en el Banco Nacional de Guillaú 100 millones de guaraníes era el monto solicitado 1 millón de guaraníes le entregó a Milo el crédito le salió en una hora y ese día le conoció también al gerente también tenemos el resultado esta porción fáctica también se demuestra con el resultado de extracción de datos página 198 del 10 de septiembre del año 2019 donde Milva le envió a Sicto el número de cédula de Constantino López le da el número que era 1 millón 059 751 y seguidamente le pone militar luego tenemos las documentales 15 y 30 resultado del procedimiento de escucha los audios son con terminación 90 del 10 de septiembre del año 2019 donde Milva le dice a Sicto en referencia al militar Constantino ya bajó a 2 su calificación y quiere saber cuánto más o menos le va a dar y Sicto le responde 100 millones pero todavía tiene todavía a deuda en la página 227 del informe de extracción de datos del 19 de septiembre de 2019 Milva le dice a Sicto están ya dos clientes y tres están en camino el que ya está es el coronel López de 70 también tenemos en la página 228 del informe de extracción de datos de Sicto le dice a Milva Constantino 69 en la documental con la documental 26 se acredita el usuario de Sicto y esto ingresó a través de la nota 109 de fecha 25 de febrero por la cual el Banco Nacional de momento remite los usuarios de dominio del sistema informático que en este caso era TechBank y la dirección de correo institucional que corresponde a Sicto Fleita y que en este caso lo identifican con con las siglas con terminación ITA y EIT tenemos también la documental 34 donde se constató que Sicto Fleita en fecha 19 de septiembre del año 2019 consultó el sistema informático con respecto a Constantino López y ese mismo día le otorgó un crédito también la nota 246 por la cual el BNN informa acerca de las consultas realizadas por Sicto Fleita con respecto a los clientes que fueron hasta el banco otro caso que fue que fue corroborado y acreditado en juicio es el de la señora Fanny Mabel Cabral ella declaró que es de Carahuatán y que fue hasta Villahú porque le dijeron que ahí daban más fácil los préstamos dijo al preguntarle si conocía las partes dijo que que conocía a Jesús Lejarraba como el señor pelado que estaba con la señora Rubia frente al Banco Nacional de Fomento de Villahue refirió que fue la sucursal del banco pero que un funcionario al solicitar un crédito le dijo que no iba a poder acceder porque no reunía los requisitos dijo que tenía que pagar la suma de un millón de una deuda que tenía para poder acceder al crédito dijo que al salir del Banco Nacional de Fomento le habló una señora una señora rubia y un señor pelado y le dijeron que ellos iban a prestarle esa suma de dinero que esta persona necesitaba para poder acceder al préstamo que necesitaba efectivamente le prestaron la suma de dinero según refirió Fanny Cabral pagó la suma que debía y luego ingresó nuevamente al banco esta vez ya le otorgaron el crédito y dijo que al salir le dio un millón quinientos mil a la señora rubia que estaba con el señor pelado la señora rubia sin duda se trata de Milva Montanía esto se acredita con el resultado de la intervención de comunicaciones en las páginas dos veintinueve y dos treinta del informe se encuentra una comunicación entre Milva Montanía y Sixto fleita dice voy a pagarlo de Fanny ese de paraguayo japonesa le voy ese de paraguayo japonesa le va a borrar Sixto le contesta ok Milva Montanía refirió espero no más ya el informe de financiera paraguayo japonesa luego en la página dos treinta y dos del informe está una comunicación del mismo día donde Milva Montanía le dice a Sixto Fanny entra de nuevo ya le borró confort para el hogar su monosidad acá coincide la circunstancia de que Fanny Cabral había ingresado al banco a solicitar un crédito se le había rechazado realizó las gestiones que tenía que realizar y volvió a entrar por eso dice entra de nuevo luego se cuenta con la documental número 19 donde están las carpetas originales de clientes que accedieron a créditos entre estos clientes se encuentra Fanny Cabral Ferreira además se cuenta con la documental 34 donde se constató que Fanny Mabel Cabral recibió un crédito del BNF ese mismo día en que Milva Montanía y Sixto Fleitas estaban conversando con respecto a una persona llamada Fanny por lo tanto se puede confirmar de que toda esta toda esta esta intervención que hizo Milva con respecto a a Fanny Cabral para que ella acceda al crédito fue en forma coordinada y acordada con Sixto Fleitas y así también la entrega de dinero que fue realizada por Fanny Cabral a Milva Montanía por último se cuenta el capo en el caso de Jorge Paras esta persona al prestar declaración dijo que en el 2019 le conoció a Milva Montanía a través de un camarada de la policía a quien le comentó que necesitaba un crédito por problemas económicos dijo que que a través de un de un camarada llamado Víctor Rodríguez fue hasta Bellagú acompañados por Milva Montanía que le dieron en ese lugar un crédito de nueve millones y dijo que pagó un millón por la gestión también dijo que Milva Montanía le preguntó si tenía otros compañeros para para sacar préstamos y que luego él le envió certificados de trabajo por encomienda a Guillaú dirigidos al gerente del Banco Nacional de Fomento acá nuevamente se puede corroborar la participación de Sixto Fleitas en esta situación realizada por Milva no podemos decir que Milva en forma autónoma realizó esta gestión entre paréntesis con Jorge Parra puesto que después le dice que le puede enviar mayores datos con respecto a otros clientes a través de encomienda dirigido al gerente del Banco Nacional de Fomento lo que acredita la participación de Sixto en toda la operativa en conclusión con las pruebas producidas en este juicio oral y público se pudo demostrar que la conducta de los acusados son típicas y que también son anticurídicas porque no actuaron en este caso no se encontraban amparados por una causa de justificación también son reprochables porque tenían la capacidad de conocer la conducta que estaban realizando y tenían la capacidad de optar en base a ese conocimiento no existía un elemento o un obstáculo que impida la aplicación de la sanción penal por tanto también son punibles en ese sentido pudimos notar a través de las pruebas que las conductas fueron recurrentes y que se violó la misma disposición penal en varias ocasiones en ese sentido pasaremos a analizar los presupuestos de la medición de la pena en base a los presupuestos en el artículo 65 del código penal primeramente empezando por Sicto Ramón Fleita en el punto 1 referente a los móviles y fines del autor en este caso tenía como finalidad la obtención de un beneficio indebido sin embargo esto se encuentra abarcado por el tipo legal por lo tanto no se aplica en el segundo punto la forma de realización del hecho y los medios empleados esto se tiene que tener en contra porque altuvo con dolo directo de primer grado en cuanto a la intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho esto también en contra Sicto Fleita accedió al sistema informático TechBank del Banco Nacional de Fomento para consultar los perfiles del cliente al solo efecto de obtener un beneficio indebido entonces en base al conocimiento que tenía reportaba esa información a Milva para reacomodar para buscar superar los obstáculos que tenía esa persona para acceder al crédito se aprovechó de los clientes que no tenían suficiente conocimiento de aquellos requisitos que debían reunir y también de la necesidad de algunas personas que tenían en ese momento de acceder a un crédito les convencía para viajar al interior del país en lugares lejanos a su domicilio para acceder en base a las ventajas que él le ofrecía por su posición de gerente en este caso del Banco Nacional de Fomento en cuanto a la importancia de los deberes infringidos también se debe tener en contra porque se trata de un funcionario del Banco Nacional de Fomento en este caso gerente con al menos 23 años de antigua edad conocía perfectamente los procedimientos que se deben realizar en el caso de personas con esos perfiles sabía perfectamente que los procedimientos crediticios se realizan sin la intervención de terceros sabía perfectamente del riesgo que esto implicaba para la entidad bancaria en el caso de que se le otorgue a una persona que no reunía las condiciones o al menos que tenía un peligro de no cubrir la deuda en base a sus antecedentes crediticios esto sabía plenamente en su posición de gerente en cuanto a la relevancia del daño y el peligro ocasionado también en contra porque generó un perjuicio patrimonial las víctimas quienes además de afrontar una carga onerosa de los créditos eran despojados de sumas de dinero en concepto de comisiones que debería dar justamente por los créditos otorgados en cuanto a las consecuencias reprochables del hecho también en contra porque con su actuar afectó la confianza de la ciudadanía en una entidad estatal también los demás funcionarios también en la imagen institucional imagínense todo lo que esto repercute a nivel social tratándose de una persona del rango que tenía el acusado gerente nada más y nada menos del Banco Nacional de Jumento Sucursal Uyabú y era la misma persona que estaba actuando de esta manera para otorgar créditos a personas que no tenían los perfiles en cuanto a las condiciones personales culturales económicas y sociales del autor también es contra al momento del hecho la persona en este caso Sicto era una persona que tenía una formación académica licenciado en contabilidad vale decir que el grado de conocimiento de la conducta que estaba realizando era mayor por el mayor conocimiento de la norma infringida realizó varios cursos y capacitaciones en el Banco Nacional de Jumento también en el uso del sistema informático tenía pleno conocimiento de la norma infringida y tenía la obligación de no revelar información de carácter confidencial en los casos de la verificación de estas personas con terceras personas que eran ajenas a la institución en cuanto a la vida anterior del autor esto era a favor porque no contaba con antecedentes judiciales y no se encontraron en este caso antecedentes de sumarios en su legado personal el 9 la conducta posterior a la realización del hecho y en especial los esfuerzos para reparar el daño y reconciliarse con la víctima no esto también en contra no demostró su intención de devolver la suma de dinero que fueron cobradas de forma irregular el 10 por último la actitud del autor frente a las exigencias del derecho en especial la reacción respecto a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que impide la admisión de los hechos a favor porque en este caso el acusado se sometió al proceso penal en cuanto al marco penal aplicable tenemos entonces que existen varios hechos o varias circunstancias fácticas que transgreden la misma disposición penal varias veces vale decir el artículo 301 inciso primero tercera alternativa por lo tanto estamos ante un concurso real homogéneo en ese sentido debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 70 inciso primero y dos para que la pena pueda ser aumentada hasta la mitad del límite legal máximo indicado en el mismo el artículo mencionado prevé una pena privativa de libertad de 5 años por lo tanto el marco penal es de 6 meses a 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad el nuevo marco penal por la aplicación del artículo 70 en base a lo expuesto el ministerio público considera correcta la sanción de pena privativa libertad para cito fleitas de 6 años por corresponder esto en derecho y en base a las pruebas producidas con respecto a los demás acusados milva sabrina montañía amarilla jorge lejarrada y milva fleitas montañía se realizan las siguientes consideraciones en cuanto a la medición de la pena en cuanto a la primera circunstancia que hace a los móviles y fines del autor las tres personas actuaron con ánimo de lucro puesto que el hecho tenía como finalidad obtener irregularmente sumas de dinero de las víctimas en el caso de milva fleitas este este beneficio era recibido a través de su madre quizás no directamente pero pudimos pudimos corroborar de que ella pudo incluso viajar gracias a los beneficios obtenidos en este hecho en cuanto a la forma de la realización del hecho y los medios empleados las tres personas actuaron también con dolo directo de primer grado como fue mencionado por tanto se considera en contra como también el primer punto mencionado con respecto a la intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho también se consideró una circunstancia en contra porque estas personas se aprovecharon de personas que necesitaban créditos y no tenían suficiente conocimiento de los requisitos y procedimientos para acceder a préstamos en el Banco Nacional de Fomento y estas personas fueron convencidas principalmente por milva montanía para acudir a la sucursal del Banco Nacional de Fomento de Guillaú y de esta manera lo único que buscaban era un beneficio personal y no favorecer a estas personas que podían acceder a créditos en el lugar donde residían sin necesidad de hacer este traslado innecesario y de gastar de manera innecesaria también también gestionaron el pago de deudas que estas personas tenían para que puedan viajar con seguridad a Guillaú y puedan acceder a los créditos puesto que como ya se mencionó esto tendría como resultado un beneficio económico para estas tres personas en cuanto al punto cuatro que hace a la importancia de los deberes infringidos se considera que esto no es aplicable a estas tres personas el punto cinco que hace a la relevancia del daño y del peligro ocasionado se considera que estas tres personas generaron un perjuicio patrimonial a varias personas quienes además de afrontar una carga onerosa por los créditos también eran despojadas de un porcentaje de ese crédito y tenían que gastar adicionalmente para trasladarse hasta la sucursal de Guillaú por lo tanto se considera una circunstancia en contra en cuanto a las condiciones reprochables del hecho también se sostiene que las tres personas con su actuar afectaron la confianza de la ciudadanía en el Banco Nacional de Fomento y de sus funcionarios el punto siete que hace a las condiciones personales culturales económicas y sociales también se considera una circunstancia en contra en cuanto a Milba Montaña Amarilla se pudo corroborar de que ella tiene títulos de docente de que tiene experiencia en el rubro comercial y de casas de crédito por lo tanto conocía perfectamente los procedimientos para el otorgamiento de préstamos de las entidades financieras y sobre todo del BNF y tenía pleno conocimiento de la norma y de lo que estaban realizando era irregular en cuanto a Jesús Lejarraga y Milba Fleitas ambas personas eran personas mayores de edad con pleno conocimiento también de los procedimientos para el otorgamiento de créditos y eran personas económicamente activas en cuanto a la vida anterior de las tres personas se considera que es una circunstancia a favor porque las tres personas no contaban con antecedentes judiciales en cuanto al punto 9 que hace a la conducta posterior a la realización del hecho y los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con la víctima se considera una circunstancia en contra puesto que ninguno de los tres acusados demostró la intención de devolver las sumas de dinero que fueron recibidas como consecuencia de este hecho por último en cuanto a la actividad del autor frente a las exigencias del derecho y en especial la reacción respecto a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que impliquen la admisión de los hechos se considera que es una circunstancia a favor puesto que las tres personas se sometieron al proceso penal una vez verificadas todas las circunstancias pasaremos entonces a verificar cuál es el marco penal aplicable para estas tres personas como ya fue mencionado nos encontramos ante varios hechos que fueron realizados con respecto a la misma disposición penal o sea el artículo 301 inciso primero tercera alternativa en concordancia con el artículo 31 complicidad y el artículo 32 inciso primero entonces esta disposición fue transgredida varias veces por las tres personas mencionadas existe entonces un concurso real homogéneo esto permite la aplicación del artículo 70 inciso primero y segundo que da la posibilidad de aumentar racionalmente la pena hasta la mitad el artículo mencionado o sea el artículo 301 inciso primero prevé una pena privativa de libertad de hasta cinco años aplicando las reglas del concurso esta pena se eleva al marco de seis meses a siete años y seis meses de pena privativa de libertad sin embargo este marco penal no puede ser aplicado a estas tres personas debido a la atenuación obligatoria que se encuentra prevista en el artículo 31 y también en el artículo 32 del código penal dicho esto y sobre base de la medición realizada el ministerio público considera que la sanción que corresponde para Milba Montanía amarilla es de tres años de pena privativa de libertad en cuanto a Jesús Lejarrada la pena que considera correcta es de dos años de pena privativa de libertad y con respecto a Milba Fleitas Montanía se solicita la pena de un año de pena privativa de libertad esto suena bien buenas tardes llegamos entonces ya la fecha el jueves 13 de junio vamos a empezar a las 7 y 20 de la mañana con la con la laboratoria del 31 y luego con la defensa 8 buenos días doctor si quiero consultar si vamos a hacer esta misma sala para abajo y también la autorización del tribunal así que vamos a hacer aquí para traer nuestra pantalla está todo autorizado porque si abajo no tenemos necesidad clara podemos usar la pantalla que está por la parte correcta lo que hicimos y es concedencia ya la porque el otro juicio nos permite eso porque tenemos un tomo que no podemos llevar hasta el piso 12 pero con ustedes nos pasa eso así que no sé cómo estará el sistema ese día por secretaría puede consultar pero depende de coordinación o sea ya nos va a dar la información pero va a poder a la reunión es que necesito tener esta reforma acá buenos días buenos días d próxima me no 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 no